Como oposición a las diferentes agresiones que vive el ser humano, nació la exposición La Incertidumbre de los Días, de la artista plástica Oriana Lendecchi. La intención es generar una conciencia, sensibilización hacia lo que está pasando, cómo nos estamos relacionando como humanidad. Son técnicas mixtas, que es acrílico, tinta china, acuarela y crayón acuarelable. Y bueno, la temática que trabajo en toda esta serie de dibujos es los tiempos de violencia que estamos viviendo actualmente. No solamente esta violencia que vivimos de los altos poderes, sino también la violencia que ejercemos entre nosotros mismos, entre nuestros vecinos, compañeros de trabajo y hacia nuestra propia persona. Esta muestra que presento es un trabajo de dibujo desde el 2016. Hice una selección de varias series que he estado trabajando en este tiempo. La serie está dividida en seis módulos, pero prácticamente la temática es la misma. Este daño psicológico y espiritual que nos estamos haciendo la humanidad. La exposición, conformada por 159 piezas, busca generar una reflexión sobre la violencia que vivimos y cómo afecta nuestras relaciones humanas. Realmente la cultura, el arte nos ayuda a crear esta conciencia, a comunicarnos, a expresar, a unirnos a esta voz de demanda, de lucha, de cambio. Tenemos que cambiar muchas cosas, empezando desde nuestra persona. Yo trabajo una figuración no realista. Hago una deformación que es a propósito, precisamente para dramatizar un poquito más el dibujo que estoy presentando. Y precisamente también es como retratando esta realidad psicológica interna, de lo que veo, de lo que percibo. La incertidumbre de los días permanecerá abierta al público hasta el viernes 9 de agosto en la Galería en Movimiento del Centro Cultural Olin Yolistli. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.